Una de las fechas más importantes y esperadas durante el año, tanto como para los hijos y padres, es el Día de la Madre. La Corporación Educativa Pestalozí pone un alto a sus actividades para saludar profundamente a aquel ser que nos dio la vida. Nuestro saludo más sincero a todas las madres, docentes, psicólogas, auxiliares, a las seguidoras de nuestras redes. Un saludo especial, que Dios bendiga cada minuto de tu vida. Sobre todo, que te brinde salud. ¡Feliz Día de la Madre! Te saluda la Corporación Educativa Pestalozí.